El pulso del fútbol caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del pulso del fútbol, una cordial bienvenida en este día martes trece, con cantidades enormes de fútbol en Colombia, en Europa, en Sudamérica, por todo lado. Intentaremos en estos veintisiete minutos más o menos, resumirles de la actividad. Don Iván, ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le hay, Hernán? Señores y señores, ¿Qué tal? Permítame, por favor. Tendremos a partir de la una y media de la transmisión del partido Barcelona-Milán. Y tendrá información de los otros juegos. Por supuesto. Y a esta hora invitamos a nuestro patrocinador. Aguardiente Néctar presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio, goles y jugadas para disfrutar, porque llegó la hora Néctar. Y disfrutamos de información que nos manda nuestro habitual amigo Roberto González Puyana. Preguntábamos en estos días por el jugador de apellido Tabárez. Y nos mandan los nombres de los que han jugado en profesional y en Colombia. Armando Tabárez, delantero de Nacional que usted mencionó, jugó cuarenta y cuatro partidos, cinco goles, entre el sesenta y nueve y el setenta y dos, después jugó en el Cúcuta. César Tabárez, en el dos mil uno, apenas tres partidos con el Pereira. Cristian Tabárez, con el Medellín, dos mil once, cinco partidos. Germán Tabárez, del Cúcuta, noventa y tres, seis partidos. Guillermo Tabárez, delantero quindiano, del sesenta y siete, tres partidos. Hermes Tabárez, de Nacional, divisiones menores en el ochenta, Jorge Tabárez, en Pereira, seis partidos en el ochenta y seis. Y de los Tabárez, este que yo me acordé, es el que más jugó, Nabor Tabárez, jugó en el Pereira, del cincuenta y nueve al sesenta y uno, veintiséis partidos, y marcó nueve goles. Alejandro Ramírez nos escribe sobre el drenaje del Atanazo. Ah. Dice que estuvo en el estadio, que el agocero fue impresionante, y que el drenaje del estadio sale a una quebrada que hay cerca, se llama la quebrada La Huesa. Resulta que la quebrada se salió de su cauce, no soportó la salida del agua, cuando salimos del estadio, las alcantarillas estaban rebotadas por todo el sector. Sí. De todas maneras, de todas maneras, algo tienen que hacer, ¿no? Sí, porque la quebrada siempre estuvo ahí. Sí. Esa no fue que siempre. Siempre, no, no. No, por eso, yo creo que sí les faltó un poquito de, no sé, en todo caso. Y Jorge Medina nos dice que por ahora las medidas están funcionando en los estadios, sin las rejas de protección. Ah, sí. Pero no se puede decir lo mismo del comportamiento de los hinchas en las calles y carreteras, estamos de acuerdo. Eugenio Luis Pineda quiere saber de qué equipo argentino vinieron los siguientes jugadores que pasaron por el Junior. Eh, Fornari venía de gimnasia de esgrima. Galván venía de las menores del del Boca Junior, pero es bueno aclarar que Omar Alfredo Galván llegó fue al Unión Magdalena y después pasa al Junior. Rocha, un puntero izquierdo que hoy vive en Grecia, se cambió de apellido inclusive, eh, vino de San Lorenzo. Había jugado en New el Sol Bois. Tutino, que está por Barranquilla en estos días, creo que de gimnasia, del Ménico venía de Rosario Central. Ahí están. Jairo José nos dice que terminó a un mes de la terminación del Mundial Sub-20, no se hace absolutamente nada en la cancha del Pascual ni en el estadio, que las obras quedaron inconclusas, entre ellas terminó la cubierta de la tribuna oriental. Carlos Ruy nos pregunta. Ese, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? No, le quiero contar, yo, como siempre hay protestas, un oyente me mandó fotos de un sector de la silletería en el estadio de Pereira, Iván. Claro, la silletería se daña y hay que cambiarla, eso cuesta, ¿cierto? Pero bueno, pero hay que cambiarla, o sea que si dañaron silletería. Mire, Carlos Ruy nos dice. Y en la televisión se vio a hinchas de Millonarios y Medellín saltando encima de los asientos, la incultura, sí. Y ese comentario Hernández, Iván Darío Herrera Álvarez, dice que alguien el domingo por la noche habló de que Johan Bolandjén no jugaba los sábados por un problema religioso. No problema. No conozco cuál es el credo que profece este jugador, pero sea cual sea, me parece una falta de respeto decir que es un problema. No, eso no es un problema, es una convicción religiosa. Es decir, es un mal empleado del lenguaje. Ignorancia que se llama, ignorancia. A propósito de Bolandjén, hay una nota muy buena en Cromos, en la última edición de Cromos. Él dice, pero vea cómo es la vida de curiosa y de paradójica, una de las razones de haber regresado de Europa, dice, ganando menos para jugar en Colombia, es que allá tenía que jugar los sábados. Resulta que aquí muchos partidos del envigado van a ir los sábados. Del envigado, no, perdón, del Itagüí, van a ir los sábados. Claro, le están clavando los sábados y... Es que van las mismas. No, no averiguó. No averiguó. No averiguó. Le faltó suerte. Y José Hernán Forero nos dice que el Watson Rentería está sin equipo. Es cierto. Y nos pregunta Carlos Ruiz, antes de la pausa, ¿qué técnicos europeos han dirigido a la América? Que yo recuerde solamente uno, Bilic Simón, un técnico yugueslavo. Me deja pensar usted. Y podría ser en algún momento, creo que estuvo encargado un momentico, Tony Frank Hick, otro yugueslavo. Sí, estuvo, sí, es cierto, fue técnico en la América. Tony Frank Hick. Tony Frank Hick. Pero creo que hay otro. Europeos. Bueno. Señor, este mensaje. Mazda BT50, dice el 4x4. Presenta el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Muy bien, en el Pulso 1, un correo último, Iván de Davy. Dice, hombre, desde Madrid, quiero comentarles mi miedo con Falcao. El Atlético es un equipo que quema a la gente, su hinchada no perdona. Sí. Y con un par de partidos malos lo empiezan a apretar. Yo solamente le digo hoy lo que leí en en marca. Ah. Comenzaron ya a sacarle cuentas a a Falcao. Ah, Dios. Van treinta y nueve remates al arco del Atlético de Madrid, ciento ochenta minutos, dos tiros en el palo, y ni un gol. Ya comenzaron a sacarle cuentas. Por eso dice el señor, dos derrotas lleva a ver usted. Sí. Bueno, eh, hoy tenemos fútbol de la casa. El partido Santa Fe en Vigado va a las ocho de la noche y va en el estadio de techo. Forma Santa Fe con Julio, Amaya, Santa María, Bedoya de Central. Sí, señor. Quiñones, Didier Moreno, Quintero, Mario Gómez, Carreño, Ramos, y Leider Preciado. Es un equipo que incluye siete jugadores que no venían actuando. Sí. Ahora, lo tienen que hacer porque Santa Fe vuelve a tener compromiso el jueves contra el Deportivo Cali por la Sudamericana. Y forma el Envigado con Barahona, Lemus, Cuesta, Orozco, Farid Díaz, Toro, Angulo. Sí. Hernando, Mejía. Mejía. Sí, Neider y John Córdoba. Y va, y no va a Serna. No, no, no lo tengo aquí. No tiene a Serna. Ese John Córdoba es el hijo de Manuel Asíslo Córdoba. Ah, sí. Ese es un equipo rapidito, muy bueno para el contragolpe. Curiosamente, Pedro Sarmiento nunca recurre mucho a Carrillo, y Carrillo siempre que entra, más o menos organiza el equipo, pero bueno. Ese es el primer partido que va en techo. A las ocho. Y en el estadio El Campín, a las nueve y media va la equidad frente a Libertad. En Libertad del Paraguay, un equipo cuyo principal, no digo socio, sino hincha, es don Nicolás Leos. No vino Roberto Gamarra. No. Y dijo Alexis García, no note que le acabo de escuchar, dijo que es un equipo que tiene jugador hasta de 40 años, pero que era peligroso. Lo cierto es que lo dirige Burruchaga, ¿no? Sí, sí. Aquel que fue, bueno, esos son los partidos hoy en Colombia, pero es que además Iván. Ojo, que la equidad no está ganando en condición de local y si quiere avanzar. Tiene que ganar en su casa, ¿no? No, es que lleva tres perdidos. Sí. Hablando de la equidad, hay dos juegos más hoy de la Copa Suramericana. La Liga Deportiva de Quito recibe a Trujillanos de Venezuela, ya partido de eliminación. Y hay otro partido, la Universidad de Chile, en Santiago, recibe a Nacional de Montevideo. Tres partidos de la Suramericana. Señor, este mensaje. El Profe Águila punto com presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Águila, el sabor de nuestra alegría. Y hablando de fútbol, está en Europa la noticia. Sí señor, los partidos hoy de la Champions Zone en el grupo E. Despacio yo le digo cuál quisiera ver. Ya, pero usted lo va a ver, usted ya aprendió a grabar y a ver los despacio. Y como le sobra tiempo ahora para verlos. Pero no, pero no. Me va a recomendar, por ejemplo, Chelsea, Bayern Leverkusen. Sí señores, es un buen partido. No le voy a recomendar el game contra Valencia. Pero le quiero contar, al Chelsea le faltan jugadores como Drogba. Sí. Terry no va. Y tampoco está Fernando Torres, a quien definitivamente lo sentaron, lo llamaron a a rendir descargos. Ponerse a hablar chacho. Sí. Bueno. En el grupo F, Olimpiakos Marsella, se lo regalo. El otro sí. Borussia Dortmund contra Arsenal. Ese está bueno. Ese es un buen partido. En el grupo G, el Oporto contra el Shakhtar. Hombre, sobre el Porto hay una novedad, Iván. Hoy sacaron una lista de los veinte jugadores jóvenes que van a mirar, pues que hay que seguir. Sí. En la liga de campeones. En los veinte está James Rodríguez y creo que va hoy de titular creo que va hoy de titular James lo cual es una muy buena noticia el otro partido se lo regalo también el Apol contra el Zenit en el grupo H el Barça contra el Milán que es el partido clásico de la jornada que lo vamos a tener a la 1 y 30 y el Victoria Pizzen contra el Bate Barisov tampoco vale la pena buenos buenos que haya para ver el Chelsea Leverkusen, el Borussia Dortmund Arsenal y el Barça-Milán y de pronto el Oporto-Chachter puede resultar bueno pero para un momentico Barcelona-Milán curiosamente carecen de los centros delanteros ¿no? bueno el Barça no juega con centros delanteros el Barça juega con Messi que es en 9 falso y el Milán perdió a Ibrahimovic no viene Ibrahimovic y tampoco viene Robinho la delantera puede ser Pato con Casano es que le quiero contar la lesión de Robinho es delicada es un problema oso en Pubis eso no es tan fácil de recuperar Barcelona-Milán-Casallena por supuesto pero super llena para ver al Barça le cuento que vi al Milán perdiendo tempranísimo en el partido pasado con Lazio y no jugó bien Hernán no jugó bien no jugó bien el que hizo buenos pases fue ese Ibrahimovic que se lesionó y dice que no era un entrenamiento se lesionó, no quería ir a Barcelona después de todo lo que dijo el Guardiola prefirió Hernán, un datico ¿sabe cuánto gana cada equipo participante en la Champions? 7 millones de euros alcanza Salacar por la primera ronda y el campeón se lleva 31 millones de euros le quiero contar que ya se está jugando un partido menos mal no, no está es un partido amistoso Hamburgo le está ganando en el minuto 60 6-0 a Concordia Concordia no lo conoce pero usted se quedó yo voy a pegarle un salto de los que usted pega ¿se devuelve para Colombia? si, me devuelvo para contarle estamos hablando de Messi, Braimovic y toda esa gente señor que Alex Viveros va al Cali y el Tigre Castillo a la América ahí si me fui de mano o no no, y le tengo otra ¿qué tal la rejuvenización del fútbol colombiano? le tengo otra Martín Arzuaga, el nuevo jugador del Boyacá, chico ajá y le tengo otra acabo de hablar con Eduardo Pimentel y se pegó una despachada contra la Federación ¿por qué? veo que él quiere mucho y él pues que apoya y es amigo de Ramón Yesurún y es amigo de pero que quedó claro que el que manda es González que el papel que hizo el Comité Ejecutivo de la Federación en los nombramientos fue lamentable y que le han dado todo el protagonismo Álvaro González fue durísimo Eduardo Pimentel bueno, pero eso no está descubriendo nada no, nada pero que uno de ellos lo diga ah, sí, eso sí bueno, y ese sí ese sí habla y duro sí Lanús le ganó ayer a Argentino Junior 4 por 0 paseo Lanús es co-líder del torneo en compañía de Boca Junior es como el partido que va mañana a Brasil-Argentina sí ¿cómo le parece que toda la publicidad no juega Verón, no? no, no la publicidad la están haciendo por el lado de Neymar y Ronaldinho porque en la selección argentina que juegan todos en casa no hay un jugador no va Verón no va Riquelme pues no, no todos los demás son jugadores o de Vélez Arfi y los estudiantes de La Plata pues imagina que escogieron como base a estudiantes que el que peor anda ¿cómo le parece que el marcador central va a ser de Sábato? imagina que mal que andamos no, lo cierto es que ese partido sí no sé es un partido recochudito, ¿no? sí Hernán, este dato de sintonía ¿ah, de qué? de sintonía ¿de quién? dato de sintonía ¿de este programa? no, no, no al de nosotros usted no tiene discusión no, este dato de sintonía prende más televisores en las últimas tres jornadas de fútbol de Argentina en las primeras tres ha prendido más televisores River en la B que Boca en la A hágame el favor puede ser ¿y sabe qué dicen los hinchas de Boca? sí son campeones del rating no, pero mire qué buena lo cierto es que hay un gran arrastre de público sí, sí ese River va está llevando en la B está llevando como cuando se fue a Racing llevaba gente una publicación brasileña en este momento dice se pregunta Neymar Barcelona o Real y titulan Barcelona deben tener alguna pista no, es que lo que dice Muricy Ramalho es que y Ronaldinho a usted le conviene mucho más ir al Barcelona que ir yo lo que sé es que el papá dijo ninguno de los dos el jugador va a estar hasta julio del año 2012 en el Santos bueno, mire se lesionó Kaka falta en la formación del Real Madrid no va y usted sabe desde dónde va a tener que dirigir Muriño Muriño va a tener que dirigir desde el hotel usted ya sabe qué es lo que hace se va para el hotel y entonces se comunica vía tableta ah, no por teléfono no, no por teléfono no puede no puede porque por eso sancionaron no, vía tableta vía internet con alguien que lleva una tableta y ahí se conecta está bien porque la UEFA no habla de tableta no habla de teléfono habla de teléfono el quiebre para todo el quiebre el Real Madrid Kedira y Diarrá van a estar en la línea de frente al Dinamo bueno y y cómo le parece que Sico y Ronaldo lanzaron una red social para descubrir nuevos talentos vea pues la que se inventaron ahora es que por esa vía será que van a encontrar Sico y Ronaldo Sico y Ronaldo se juntaron para bueno para hacer el cuento ¿no? bueno Sico y Ronaldo exactamente es que Sico Sico dice que se iba de entrenador si, él se fue para Irán por allá pero bueno alguna comunicación debe tener con su amigo Ronaldo bueno le cuento una de México ¿cómo le parece? lo van a sacar anoche ratificaron a ese Rubén Romano en el Atlas de Guadalajara que marcha último en el campeonato mexicano pero la noticia Iván en México es que hablan maravillas del Jaguares dicen que el equipo anda que no saben que va a ser el técnico si Jackson o Arizala porque Luis Gabriel Rey es titular Rey es titular Jackson no y en el próximo partido reciben a la América que anda muy mal América está también entrando a toda ¿me está dando noticias de México? de descenso lo va a dar una el Santo Laguna donde juega Darwin Quintero reemplazó a Diego Coca el técnico por Benjamín Galindo ah no llegó el gringo ¿se acuerda? no 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 llegó ah entonces queda Benjamín Galindo mexicano allá en México está moviendo rápido el asunto ¿no? allá se iban sacando de una bueno ¿qué pasaría con Wilder Medina? no el otro día me contaron que está internando que a él lo llamó el senador le puso las cosas bueno cuidado que esto y lo otro y que el muchacho está cuidando ah bueno no va hoy en la formación Puyol ya está la formación del Barcelona ¿ah sí? Valdés Daniel Alves Busquets Mascherano y Avidal Xavi Keita Iniesta Pedro Messi y Villa no juega Fábrigas tampoco me gusta lo de Mascherano porque si Mascherano que era volante de primera línea ahora es marcador central Bedoya estás autorizado a jugar como marcador central usted haciéndole la segunda Bedoya señor los jugadores van aprendiendo los jugadores van aprendiendo con los años Bedoya el sitio donde quedas bien es el camerino sentado no señor va de marcador central y ojalá leen el brazalete de capitán no pues un capitán tan representativo tan correcto no se hace expulsar nunca no eso sí eso es un rumbo aparte pero usted habló con Pimentel que es también no yo no estoy hablando de Pimentel le estoy hablando de Bedoya estoy hablando de que Pimentel también tiene su récord pero este ya le batió no me dicen que el hijo de Pimentel va por el mismo camino va por el mismo camino está sancionado en este momento no yo no oígame lo que se ha gastado la familia eso tienen bastante no oígame la otra figura mañana en el partido de Brasil-Argentina ese es el antero Damião ese es muy bueno ese jugador los tiene impresionados a todos yo creo que ese jugador emigra fácilmente ese no va a durar mucho si ese jugador creo que no ese no va a durar mucho porque es muy bueno bueno Yepes no figura usted ya tiene la formación del Milán no si tengo la formación del Milán a ver que no hay de pronto por ahí no no está la titular yo no voy a dar la formación la titular es Nesta que va de central siempre con el brasileño con Thiago Silva la formación confirmada es Aviati si Sanbrota Thiago Silva Nesta y Abate eso es Bambome el arquero llama como Aviati Aviati y el otro es Abate Abate si el marcador punto izquierdo en el medio campo Bambome el Seidorf y Boateng hola Iván me acaba de escribir un señor paternina me dice que DirecTV no tramite ningún partido de la UEFA Champions League DirecTV yo estoy viendo aquí DirecTV y están anunciando ya si si están en este momento presentando a Víctor Valdés tapando señor que no escribió Bobadas no pero seguramente Bambome el Seidorf Boateng Nocerino Casano y Pato un momentico Nocerino que entró en el segundo tiempo frente al Lazo si Pato si Pato y Casano pero como es el fútbol de cruel a veces ¿no? ¿sabes a quien vi tan triste en la tribuna del partido este de Milán? ¿se acuerda de ese arquero brasileño Dida? si si ahí el tipo todavía está y ahí estaba y la formación que le di son formaciones confirmadas oye si 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 bueno ya confirm del partido que vamos a transmitir a partir de la Bona ni siquiera le pregunto por el árbitro señor ¿sabe qué? el tiempo termina hoy en este pequeño petit pulso del fútbol justamente para darle paso al juego Barcelona Milán de manera Don Iván que en segundos usted tendrá con el Tato Sanín la audiencia cautiva gracias por acompañarnos la cita para el pulso mañana que si será completo será después de la una de la tarde aquí en Caracol Radio